Los grandes rivales de los chancletas son los serenquenquenes. Su director nos cuenta hasta dónde puede llegar la competencia en las murgas. Bueno, yo soy Javier Santana, soy el director de los serenquenquenes. He tenido un compañero Alexi Gutiérrez. Me han traído engañado. Sí, me han traído engañado. Acompañado, para acompañar. Ya no lo reconocen como Javier, el director de los serenquenes. No, aquí te lo meto. Mira, te lo dije antes, cuidadito cuando vayas al tema del contrato y demás, porque acabo de firmar uno con la sexta para la retransmisión de la Fórmula 1. Así que ojitos al parche. Bajo mi punto de vista, las murgas tenemos rivalidad en lo que es en la hora del concurso. Porque yo tengo muy buenos amigos de otras murgas. A la hora de actuar, ahí no hay amigos. Esto es una guerra. Pero luego, fuera del escenario, en las fiestas, en el carnaval en sí, pues lo pasamos bastante bien y somos compañeros. Bueno, simplemente encima del escenario. Después, como siempre, nos vemos, nos saludamos, nos damos un abrazo, nos jugamos partidos de fútbol durante el resto del año. Hombre, bueno, los chancletas, ya que me preguntas por ellos, es una, posiblemente la es la murga, a mí siempre me ha gustado, ¿no? El estilo de ellos, es una murga que tiene su propio estilo. La han defendido siempre y han sido nuestros rivales durante muchos años. Siempre hemos compartido los podios, ¿no? Un año ganaban ellos, otro año nosotros. A decirle a mi amigo Tuto Rosales que estamos preparados, no lo dudo. Que estamos sobradamente preparados, sobradamente preparados. Tengo muy buena relación con él, para mí es un referente como persona, Tuto Rosales para mí es un referente como persona y como murguero, ¿no? Yo lo defino como genuino, es genuino. Es genuino, exactamente. No, no tengo otra palabra, es él. Y nada, feliz carnaval a todos y ya nos vamos para nuestro pueblo, que es algún día. No, 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 no. Nos acercamos hasta el local de ensayo de las Susuritas, para conocer a su directora, a sus componentes y a la modista, que nos revela los secretos para confeccionar los espectaculares disfraces de esta murga. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Inma, esta es la directora de la UNA. Hola, ¿te dejo con ella? Buenas noches. Inma. Niña, niña, aunque no logran, miro la tele. Hola. Vamos a pasar a presentarte a la costurera, ¿vale? Mira, por aquí tenemos el presidente del local, ¿vale? Y la modista, Loli Lorenzo. Aquí día y noche con unas amigas que no están aquí, que echan una manita. Porque esto me lo tengo que tragar yo, ¿qué voy a hacer? Es que es mi madre. Y tú eres mi hija. Eso. No, soy modista y con profesión, profesora de corte y confesión. Llevo muchas andadas. Ahora este año son 36. 36. 36 con los varones, ¿no? Sí, 36. Y años atrás más o menos, después al final siempre se queda uno en la tascada, lo que pasa. Pues ya viene otra. Primero hay que dialogar. Pues eso, vamos. Modista y directora. De lo que se va a hacer. Primero es la lección del distraje. Primero es la imaginación, después buscamos de aquí y de allá. Si no nos gusta algo, pues ya lo adaptamos, ¿no? Y luego después ya vienen las niñas, se van midiendo. Voy a contar un secreto. Solamente dos patrones. Hago uno bastante amplio y otro más pequeño. Porque si no, tú no veas, 30 y pico patrones. Entonces uno lo voy adaptando, quitiéndole. Y al pequeño igual. Y ya voy, con la medida de la chica que sea, o de los chicos, ya la voy adaptando. Lo preparo, ya se lo pongo. Yo tengo tanta suerte que de la primera le queda bien. Estas son telas que se abren. Entonces, la tela ya ves como es de finita. Entonces se cosía, se preparaba para que no reventase. A ver, contesto, cariño. Contesto. Este es el del segundo año. Las pelucas esas todas llenas de bluques. Son muy bonitas. Lo que pasa es que está planchadito. Claro, porque está guardadito. Y con eso debajo. En las pruebas le damos los ojitos. Ellas llevan en las pruebas sus pañuelitos y nos pregúntaselas a ellas que se ponen todas. A ver, no veo. Ellas no ven el disfraz hasta el día de la actuación, de la presentación. Porque tienen ellas que estar ahora sabiendo cómo van y cómo no van, diciéndola acá y diciéndola allá. Y no tienen ilusión. El carnaval es el carnaval. Y no nos importa ni que salgan la primera, ni que salgan la segunda, ni que salgan la tercera. Lo que nos importa es participar. Se los digo a ellas. El amor no por las murgas en sí, el amor por ellas. Por las niñas. Pero yo viéndolas a ellas felices y que todo salga bien, la verdad que... Que todo salga bien y nada más. Y que llegue bien yo hasta terminar de tu querer. Que no me vaya a morir antes. Ahora que si me muero que salgan tan bien. No te vayas a morir antes de terminar la tercera. Eso, eso. Y para ustedes un abrazo. ¿De acuerdo? Les voy a enseñar el taller donde se fabrica transitoral clase de instrumentos. Vamos a ver el primer tipo de instrumentos que usaban las murgas. Están confeccionados de cartón. Esto es todo cartón. Y para ello utilizábamos el cartón que se usaba, que se usa en las fallas de Valencia. Porque es bueno de modelar. Y aquí están los que estamos usando modernamente. Hace ya como 50 y pico de año. Esta es la membrana que vibra. Mira, ahora te voy a enseñar una colección de los primeros pitos. Que es esta que tenemos aquí. Mira, el primer pito que se usaba en las murgas era este. Que era de la caña esta del país. Caña del país con un papel de seda aquí al lado. Y cantaba por aquí. Y entonces el papel vibraba y da el tono clásico de eso. Y ya modernamente empezamos a ver ya tipos de pitos. De hecho es de plástico. Este fue el último que hicimos nosotros. Hasta que llegamos a este. Hasta que llegué. Bueno, hasta que llegué. Yo no, no me gusta hablar de la murga. Yo porque no, porque es que van a decir que si yo estoy en contra de ellos. Y yo no estoy en contra de la murga. No lleva esto, ya les molé.